¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigos de Minecraft? Bienvenido a un vídeo más del canal de YouTube. Yo sé que últimamente no he subido muchos vídeos de tutoriales o granjas o lo que sea, pero con esta nueva actualización la verdad me dieron muchas ganas de subir nuevos vídeos, así es que bueno, vamos al tutorial. ¡Pues empieza a llover! Oye, hago un vídeo y llueve. Ok, bueno, materiales a utilizar. Dispensador, dos escotillas, dos ganchos de cable trampa, cuerda, cristal, tres camas, vagoneta, riel, uno cinco aproximadamente o los que sea necesario para que lo lleves hasta tu casa. Cúbeta con agua, bueno, vas a saber luego a qué me refiero. Ladrillos o de piedra negra o puede ser cualquier material que te guste para hacer esta granja. Compostadores, dos, losa de piedra, pues tus aldeanos y algo para que les des de comer para que se reproduzcan. Ok, bueno, empecemos con el primer paso. Vamos a poner un bloque aquí, tres de esta manera. Otro bloque acá, otro acá y cristal. Paso número dos, vamos a repetir esto exactamente igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y uno de cristal. Siguiente paso, dispensador aquí. Siguiente paso, gancho de cable trampa aquí, otro acá y con cuerda. Siguiente paso, vamos a poner agua exactamente debajo de este gancho. Así, que el agua venga hacia este lado. Paso siguiente, vamos a subir aquí un bloque y pondremos una escutilla y la bajamos. Siguiente paso, vamos a subir en el cristal tres bloques. Uno, dos y tres. Hacemos uno hacia el frente y vamos a caer aquí. Aquí es donde van a estar nuestros aldeanos que pronto vas a ver cómo se van a reproducir para darte a tus crías. Bueno, ahora lo que haremos es poner aquí uno, dos. Uno, dos y en la parte de atrás vamos a poner uno, dos y tres. Ahora pondremos un compostador aquí, otro acá, con bloques. Vamos a hacer como una pequeña base aquí. Pondremos cama, cama, cama. Ahora pondremos una escutilla aquí y la bajamos. Una, dos y tres. Después viene lo importante, hay que traernos a nuestros aldeanos. Yo, por ejemplo, como estoy en creativo, pues nada más dejo caer aquí dos aldeanos y listo. Recuerda que tengan su cama y su mesa para que puedan agarrar el trabajo que necesitamos. Si tú no sabes cómo traerlo, yo te recomiendo solo pon una montaña rusa así hasta acá y los traes. Así los tienes que traer, no hay de otra manera. Les pones una vagoneta y te los traes. Una, dos y tres. Siguiente paso. Aquí en la esquina del compostador vamos a rellenar de bloques rodeando todas las camas. Así como lo estoy haciendo. Y subiremos aquí dos bloques. Rodeando todo. Todo, 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 todo. De esta manera. Tiene que quedar así. Ya están encerrados nuestros aldeanos. Te recomiendo también cerrar ya todo 100%. Para que no se vayan a escapar. Una cosa más. Y que no se te olvide. Haremos esto. En la cama pondremos un bloque. Pum. Y en el bloque de arriba pondremos una losa. Va. Y quitamos el bloque de abajo. ¿Esto por qué? Te vas a dar cuenta. Aquí están los aldeanos. ¿Vale? Voy a hacer un poco esto más para atrás. Para que veas cómo funciona esto. Nuestros aldeanos cuando sea de noche. Van a querer dormirse en esas camas. Y ahorita no lo van a lograr. Pero si intentan dormirse. Van a quedarse aquí atorados. Y cuando se levanten. Pueden salir encima de los bloques. Pero si tú pones esta losa. Obligas a que los aldeanos. Automáticamente caigan ahí. Ahora lo que haremos. Será prácticamente. Evitar que pase esto. Así es que vamos a rodear. Toda nuestra granja. Para que no pueda entrar. Ningún zombie. O ningún monstruo. Ni nada. ¿Vale? Así. Este podría llegar hasta aquí. De esta manera. Este lo podríamos poner hasta acá. Y ya. Aquí depende de cada quien. Mira por ejemplo. Aquí hay unos zombies. Entonces hay que intentar. Que esto no suceda. ¿Vale? Ok. Bueno. Ahora lo que queremos. Es que podemos bajar aquí. Y les vamos a dar. Sus respectivas zanahorias. A nuestros aldeanos. Para que se empiecen a reproducir. Y obtengan crias. Si te fijas. Ahí se empiezan a pasar el alimento. Y luego se van a empezar a reproducir. Ya tapamos todo muy bien. Hicimos todo muy bien. Aquí. Dentro de nuestro dispensador. Metemos una vagoneta. En la parte de afuera. Vamos a poner. A donde. Queremos. Llevar. A nuestro aldeano. Que van a hacer. De este bonito romance. Solo toca esperar. Como van a seguir haciendo aldeanos. Y reproduciéndose. No te preocupes. Va a caer. Sale un aldeano. Y listo. Este aldeano. Ya te lo puedes llevar. Para donde tú quieras. Ya aquí. Este. En la parte de arriba. Yo la verdad. Prefiero. Tapar. Con otro. Con un poco de losas. Y bueno. Pues ya está lista. Nuestra granja. Funciona de esta manera. Va a caer el aldeanito. Y ese aldeanito. Pues ya te lo llevas. Para donde tú quieras. Ahí está. Yo lo metí para allá. Pero lo puedes traer. No sé. Al lugar que gustes. Ya aquí lo llevas. Vas a tu sala de aldeanos. Donde vas a hacer tu trading hall. Lo que sea. Y bueno amigos. Eso ha sido todo. Espero que este video te haya gustado. Y así no olvides dejarle tu like. Coméntalo. Compártelo con tus amigos. No olvides seguirme. En todas mis redes sociales. Por favor. Y nos veremos. En otro video. Chao chao. Hasta la que sigue.